Mochilas Rodantes, bueno, para mí es que viajen a cualquier lugar, como a Argentina, y para mí Mochilas Rodantes es muy padre, lo que están haciendo, nunca supe de eso, nunca sabía, hasta ahorita que ustedes llegaron, se ve muy padre eso. Y no sé si me gusta eso, como en el Facebook lo vi, y como viajan desde el lugar, desde donde vienen hasta aquí, y todavía van a seguir su rumbo hasta Argentina. Digo que es genial conocer lugares, también es un reto para la vida, porque podría pasar un accidente o algo así, y te digo que es genial ir hasta Argentina, Buenos Aires, pues nada más, no me quedan más palabras. Primero que nada, ahorita, en la edad que estoy, echarle mucha de vano en el deporte, para de aquí a 4, 5, 6 años lograr ser algo en la vida, como podría decir, un campeón olímpico o mundial. Eso es todo.